¿Dónde están los hombres aquí? ¿Y las mujeres? Esa es la parte que más me gusta Porque eso quiere decir que más nos toca Ahora nosotros somos los que estamos en peligro de extinción Así que ya usted sabe Bueno, pues que vayan las mujeres Véndese Bambulaé Bambulaé, Cicamón y Cicamón Bambulaé, Bambulaé, Cicamón y Cicamón Bambulaé, Bambulaé Pero Ramona lo pone el pie Bambulaé Te repito que Bambulaé Bambulaé Para mí no goza lo pone el pie Bambulaé Para mí no goza lo pone el pie Bambulaé Te repito que Bambulaé Bambulaé Para mí no goza lo pone el pie Bambulaé Para mí no goza lo pone el pie Que yo te traigo a mi Bambulaé Bambulaé Para mí no goza lo pone el pie Bambulaé Para mí no goza lo pone el pie Bambulaé Para mí no goza lo pone el pie que yo te traigo mi mamule para que no bose la puta el fiel para que no bose cojo sin pie que yo te traigo mi mamule ay mamule mamule ¡Bomba! ¡Gosando mi gente!